El Libro Star Tenerife se impuso con holgura al Fuenlabrada, 99 a 74, pero a esa victoria le acompaña una mala noticia, la grave lesión de Saúl Blanco. Una aparatosa caída por culpa de una dura acción del pívota Quindele le ocasionó una fractura de cúbito y radio en el antebrazo izquierdo. Fue evacuado de urgencia del pabellón para ser operado. El periodo de baja va a ser amplio, entre cuatro y seis meses. La parte amable fue la despedida de Levi Ross en su último partido como local de Aurinegro, Libro Star X, y mantiene sus opciones de clasificarse para los play-offs. Siempre se te queda un poquito mal cuerpo y bueno, en ese aspecto pues sí. Pero bueno, hay que también esperar que sea una recuperación lo más rápida posible y que nosotros por otra parte deportivamente seguimos con opciones, esperar el miércoles el partido Caja Laboral contra el Madrid.